Bueno, vamos a terminar esta semana de información y orientación con nuestra experta, ya estamos en entre dos, con nuestra experta Virginia Pérez, a propósito de que ahora en el mes de agosto estuvimos en el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Así es, así es. Y esta conmemoración. Claro que sí, mira, tú sabes que esto surge... Buen día, Vicky. Buen día. Tú sabes que esto surge específicamente en Brasil por un estudio que se investigó y aproximadamente dentro de esa población había un 28% de las mujeres que nunca habían recibido un orgasmo, nunca habían sentido un orgasmo. Entonces, por esto se fue expandiendo la información y le dieron énfasis lo que es el placer femenino, la importancia del mismo, porque una mujer que recibe placer, pues es una mujer más alegre, una mujer más dinámica. Y hasta más productiva, dicen. Claro que sí, no es así. Y se ve mucho más bella, parece que tú has recibido mucho orgasmo últimamente. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que asimismo tú rindes y una familia feliz, pues obviamente dentro de una mujer es como parte del equilibrio familiar. ¿Qué pasa? Que esto se fue expandiendo a nivel internacional y en Noruega, déjame decirte que esto, si ese día, el 8 de agosto, es un día feriado para que la mujer pueda... ¿Feriado? No, pero se lo toman a pecho los orgasmos en Noruega. Sí, así es, porque asimismo tú puedes tener ese día especial para disfrutar en pareja, para... En Noruega es un día... Un día feriado. Pero me voy un poquito más lejos. En Dinamarca es obligatorio que el hombre logre un orgasmo a su mujer si no es multado por un año de abstinencia, vigilado por una policía, o sea, femenina. ¿En Dinamarca? En Dinamarca. ¿Y entonces cómo se verifica esa información? No, porque está vigilado... Porque el hombre puede decir, no, yo la hice y ellas están en ando. Ella no, ella está diciendo que no y punto. ¡Una multa! Una multa por un año y el hombre en abstinencia. Miren, no le dé idea al Estado Dominicano que pudiera inventarse eso para recaudar impuestos, empezar a multar a hombres. No nos va y mal. Ahora bien, si tú me dices a nivel de investigación psicológica, sexólogo, sexóloga, en este caso yo, tú sabes que el orgasmo es una responsabilidad de manera independiente de cada quien. Ahora bien, lo que sí la mujer debe conocer su cuerpo, conocer sus zonas erógenas para poder guiar a ese hombre, porque el hombre no tiene vagina, entonces si tú le dices lo que te gusta y cómo te gusta, después que tú haces una autoexploración, entonces tú puedes guiar a tu pareja. Pero lamentablemente hay una gran mayoría de hombres que no se enfocan en eso, que solamente están visualizados en su placer, porque es una desinformación a nivel cultural. Y una cultura. Claro que sí, a nivel cultural. Recuérdate que el hombre desde su adolescencia, cuando comienza a tener erecciones, comienza a explorarse y es permitido y hasta es bien visto. Entonces una mujer para tocarse le dicen, no, eso es pecaminoso, tú no puedes hacer eso, entonces lo ven como mal. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer no se toca, no se explora, le da esta responsabilidad al hombre. El hombre se encuentra con esto y comienza a explorar, a experimentar un cuerpo que él no posee. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Yo les exhorto a todas las mujeres que nunca han alcanzado un orgasmo, o que se les ha dificultado alcanzar un orgasmo, es que busquen la ayuda idónea. Eso es con pocas sesiones, usted lo puede lograr con la focalización sensorial, que son unos ejercicios facilitos de exploración y ahí hacemos un historial clínico. Si esto fue primario o secundario, si es primario, que toda la vida, que nunca ha tenido un orgasmo y si es secundario, que fue desde un momento específico que usted dejó de sentir, ya sea un duelo, una pérdida o alguna situación que le ha marcado, un abuso, una violación, cualquier cosa, todo tiene solución. Lo importante es enfocarse. Virginia, y yo he escuchado de mujeres que nunca en su vida han sentido un orgasmo, que no saben cuál es la sensación que estremece a uno físicamente, porque es algo muy natural. La gente se... a veces hay mucha doble moral con relación. Cuando hablamos de este tipo de temas, ¿qué es lo más natural? La sexualidad debe ser el tema más natural a tratar. Todos somos fruto del coito, de una relación sexual. Y hay hombres que tampoco saben diferenciar cuando la mujer está fingiendo realmente siendo un orgasmo. ¿Qué problema que tenemos con esto? Sí, lamentablemente, culturalmente, a la mujer se le ha enseñado de que tenga que fingir porque ese hombre tiene que empoderarse. Cuando ve que esa mujer ha logrado como esa máxima sensación por medio al placer que le provocó el hombre, entonces comienzan a fingir. Llega un momento, una etapa, a partir de los 40, ya la mujer sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Y muchas veces hay muchos rompimientos matrimoniales porque esta mujer nunca ha logrado un orgasmo. Y se van espadeciendo, vamos a decir, esporádicamente lo que es el placer, el deseo. Y lamentablemente llega un momento que ya esa mujer no quiere un contacto sexual porque nunca ha logrado un orgasmo. Yo diría que específicamente que las mujeres exploren, que puedan buscar la ayuda idónea, toda la información que necesitan para poder tener este máximo placer. Yo diría también que si no tomas esa decisión, pues nunca vas a tomar este encuentro contigo misma y puedes disfrutar y sobre todo tener una sexualidad totalmente sana y funcional. Repítale finalmente, mi querida Virgi, a Emilia Ortega, ¿por qué es el día del orgasmo? ¿La importancia? Porque le dice, oye Edi, ¿qué día del orgasmo? ¿Cuánta cosa? No, mira, el día del orgasmo femenino, esto es el 8 de agosto, eso fue un estudio que se provocó y se incitó en Brasil y vieron que aproximadamente en esa población un 28% de las mujeres nunca habían alcanzado el orgasmo y esto fue una noticia donde la importancia de sentir el orgasmo se fue expandiendo a nivel internacional y otros países, otras poblaciones, pues le dieron el sentido. Y una mujer feliz es una familia feliz. Para que no le ocurra a usted como en Dinamarca, aunque no sea a nivel de autoridad, que le vayan a poner una multa, para que no se busque una desgracia con su pareja, investigue, busque información y conviértase en un hombre real, que a veces los hombres creen que se la están comiendo y la mujer que usted tiene en casa, a veces no resuelven con la que está en casa bien, y usted lo ve mirando como con hambre todo el tiempo en la calle, concéntrense en la suya. Así mismo, y yo le digo a las mujeres que no finjan, que si no sienten ese placer puedan tener una comunicación sexual con su pareja y comunicarlo, sino si esta pareja, estos ejercicios de focalización sensorial pueden ser tantos individuales como en pareja. Primero lo enfocamos en individual y después enseñamos a ese hombre a que pueda inducir a su pareja a tener orgasmo. Una buena guía es una buena respuesta sexual. Y si quieren conocer esos ejercicios que obviamente no podemos ofrecer a través de este programa, a esta hora, que también puede ser visto por los niños que están en casa, ustedes le vamos a poner en pantalla los contactos de la mejor sexóloga que tenemos en República Dominicana, Virginia Pérez. Hombres, pónganse para lo suyo. Mujeres también, a través de las vías que están en pantalla, ya escucharon ustedes de la mano de nuestra experta todos los beneficios del orgasmo para las féminas, para la pareja, para la familia. A través de las vías que están en pantalla pueden acceder, no solo aprender esos ejercicios, sino también a esa orientación que necesitan para tener una vida saludable, de manera individual, sexualmente hablando y también en pareja con nuestra experta Virginia Pérez.